Travesura Bailando me haces travesura Y adicto que me gustan tus travesuras Me vas a llevar a la locura Bailando Cantándome 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 Me gustan tus travesuras Cantándome 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 Te vas a llevar a la locura Voy para allá a que haya candela Yo sé que tú me quieres porque sólo hay problema Yo soy el hombre que te enseño a querer Yo soy aquel que te quiso mujer Vamos a Quiqueira A vivir una aventura A vivir una aventura A vivir una aventura Y hacer travesura Con tal calentura La luz de la luna Comentemos locura Y nos vamos a la luna Travesura Bailando 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 Cantándome 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 Me gustan tus travesuras Cantándome 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 Me vas a llevar a la locura Bandida Cantándome Bailando Bailando Cantándome Cantándome ¿Qué vas a llevar a la locura? Bailando Cantándome 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 Me gustan tus travesuras Cantándome 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 ¿Qué vas a llevar a la locura? ¡Wow! ¡ esos tomate condensan sus piedras! ¡Vamos a llevar a la locura! 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 Lo vio mi cabrón ¿A dónde vas a trabalhar